EQUIPO EN ENTRENAMIENTO PRESENTA ARTE KIDS Ponte pilas con la pili que llegó ARTE KIDS Vamos a hacer un cofre del tesoro que vamos a compartir con nuestros niños de la iglesia El primer paso que necesitamos son lo que es materiales Tenemos aquí una tijera, un pincel, una regla Esto se llama un envejecedor y esto es goma Tenemos una escarcha por aquí que nos sirve para decorar el cofre Algunas paletas Lo primero que vamos a comenzar es con el molde Que yo les voy a enseñar Y vamos a traspasar en el pedazo de cartulina que tenemos Marcamos con un lápiz Y de esta manera Vamos sacando el molde Luego que tenemos ya marcado nuestro molde Cortamos con la tijera Y nos queda este paso de aquí Que yo les tengo un poquito más adelantado Ya, luego tenemos el molde Y con la tijerita nos ayudamos para hacer los dobleces De esta manera Vamos doblando Así Al otro lado de igual forma Así Para que nos queden las pestañitas Para poder pegar nuestro cofre ¿Sí? Ya Luego Vamos a ir viendo como pegamos Ustedes pueden pegar con lo que es silicona Pero tienen que tener un poquito de cuidado Porque se nos pueden quemar los niños O también Podemos utilizar la pega Entonces de esta manera Yo lo voy a hacer un poquito más rápido Con la silicona caliente Entonces vamos pegando Los lados del cofre Y vamos armando Luego que tenemos ya pegado nuestro cofre Nos queda de esta siguiente manera Tenemos aquí el segundo paso Y luego Vamos a proceder a pegar las paletas De la misma manera Cogemos la Pistolita de silicona O con pega blanca Y vamos desde el comienzo Pegámoslo a una paletita Allí Segunda paletita Ponemos bastante gomita O bastante silicona Para que las paletas No se nos despeguen Luego Tercera paletita Y de esta manera Vamos cubriendo Todo el cofrecito Tenemos el siguiente paso Que nos queda así Luego pegamos a los lados Con las paletitas cortadas Por la mitad Y vamos pegando Así Vamos intercalando El redondo Con el cortado cuadrado Para que nos quede Bonito Allí De esta manera Nos queda Ya la parte cubierta Luego tenemos El tercer paso Que ya tengo acá El que está terminado Que queda cubierto Todo el cofrecito Con las paletas Luego tenemos Un pedacito De paleta Y le pegamos En este que va a ser Nuestro enganche Allí Pegamos con gomita Y tenemos Un pedacito Que se llama velcro O pega-despega Si Cortamos un pedacito Un pedacito De velcro Y pegamos Por detrás Cortamos El exceso Vamos viendo Que nos quede Del mismo tamaño Que cortamos El pedacito De paleta Allí Pegamos Aquí Y luego Ponemos peguita Debajo Y pegamos Del otro lado Listo Ahora procedemos De hacer El candadito Que necesitamos Un pedacito De fomix Cuadrado Negro Le cortamos Hacemos Un redondito Aquí Y le hacemos En forma De un candadito Huequito Aquí Y Tenemos El candadito Luego Solamente Procedemos A pegarle Aquí Y queda En forma De candado Y Tenemos El cofre Terminado Luego En la parte De adentro Lo que vamos A hacer Con la escarcha Ponemos Gomita Con una paleta O un pincel Lo que ustedes Tengan a mano Ponemos Gomita Por dentro Y Vamos poniéndole En forma Circular Y Ponemos Escarcha Así Eso es de acuerdo Al gusto De ustedes Pueden hacer Signos De dólares También Para que se Asemeje Al Dinero Que tiene Dentro del Cofre ¿Sí? Y Tenemos El cofre Terminado Y lo que Vamos a hacer Es poner Golosinas Dentro Tenemos Aquí Unos Caramelos Y que Esto Nos va a Servir Para Compartir Y de acuerdo Al mensaje Que tenemos Del cofre Es Que nuestro Gran tesoro Es Agradarle A nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto El tesoro Más grande Que podemos Como podemos Agradarle A nuestro Señor Es orando Leyendo La Biblia Viniendo Felices A la iglesia Y compartiendo Por eso Hemos puesto Aquí Unas Golosinas Para que Ustedes Puedan Compartir Con sus Amigos Unitas Para ustedes Y luego Comparten Con sus Compañeros Y Con eso Estamos Agradando A nuestro Señor Y espero Que les Haya Gustado Y espero Que para La próxima Hagamos Otra Creatividad Nos vemos Pronto Equipo En Entrenamiento Presentó Arte Kids Hasta La próxima